¿Qué es la vivienda de Manuel Espejo? Por ende, la vivienda Manuel Espejo viene acompañada del kit de equipamiento de vivienda, en el cual estamos procediendo en estos momentos a entregarle. En el Cantón Piñas hemos entregado 16 viviendas, 16 equipamientos hasta el momento en este año de viviendas del 2012. Lo que estamos entregando son mesas, cuatro sillas, están la vajilla, los platos, las ollas, está la cocineta, el tanque de gas, la colcha, las sábanas, la almohada, está el toldo, la cortina del baño. Posteriormente vamos a entregar lo que es la refrigeradora y la cama y colchón que le pertenece en este caso al compañero Gober. Estamos coordinando interinstitucionalmente con todas las entidades públicas. En este caso hay un compromiso firmado entre la vicepresidencia MIDUV y en este caso la municipalidad de Piñas para poder llevar a cabo lo que es la construcción de la vivienda Manuel Espejo. Ahora en lo que es equipamiento de vivienda Manuel Espejo tenemos la colaboración de la ilustre municipalidad de Piñas con el señor alcalde. Hemos hablado, se puso a predisposición de la Secretaría Técnica de Discapacidad para podernos apoyar en cuanto a los equipamientos de vivienda Manuel Espejo. En cuanto a sí, nos ha apoyado bastante en lo que es la logística, tanto vehicular como logística de personal, de trabajadores del municipio para poder llegar a las personas con discapacidad de su mismo canto. ¡Gracias!